Nos encontramos en plena Gran Vía Madrileña, en los cines Capitol, y es que hoy es la premiere del Viaje de Arra, nueva película de Disney Pixar, y en doble sentido no nos lo podíamos perder. Solo hago que ver películas infantiles. ¿Tú crees que tendré tiempo para ser persona y ver otro tipo de películas? Me las trago todas. ¿Has venido a ciegas o has visto algo de la película? No, he venido a ciegas, porque además esta Pixar y Disney, bueno en este caso hace cosas fabulosas, así que yo creo que venimos a seguro. A ciegas lo que mi hija me ha hecho ver, me tiene constantemente viendo todo tipo de trailers a través de todo tipo de dispositivos, o sea que algo he visto. He visto el trailer, sí. Pero bueno, yo a Pixar voy a ciegas siempre, porque... Sé que nunca me va a decepcionar. Aparte a mí me gusta mucho la animación, de hecho yo quería dedicarme a eso, o sea que yo estudié diseño y creo que si no me hubiera llevado la vida a ser actriz me hubiera dedicado a la animación. Vale, ¿cómo te has sentido cuando Disney Pixar ha contactado contigo para que colabores con ellos? Bueno, fue como de tenerlo a que hacer en un tiempo récord, porque fue como de un día para otro y yo creo que esa ilusión es lo que me hizo hacer la canción tan rápido y tan divertida, porque creo que la canción ha quedado como un montón de luminosa y un montón de... que va, vamos, que va con el rollo de la peli. ¿Y tu película de Disney Pixar favorita? ¿De Pixar? Pues fíjate que la última, Inside Out. Se siente un dálmata, cenicienta, todo eso yo creo que es como parte de la memoria, para un crío y para un mayor también para volver a ser niño en un momento dado. Yo quizás soy más así de las... de Pocahontas o de... ¿El clásico? Sí, yo creo que sí, más que de las princesas, o sea más... más guerreras, ¿no? Me gustan, como yo. En la película, no sé si has visto que trata de si el asteroide no hubiese impactado en la Tierra, ¿qué pasaría si conviviesen los dinosaurios con las personas? ¿Tú crees que eso podría ser? Bueno, yo no sé. Tenemos que convivir con bestias peores que los dinosaurios, o sea que al final la coexistencia por encima de todo, o sea que hoy día, de verdad, convivimos con peores alimañas desgraciadamente que los dinosaurios, estoy convencido. ¿Y tu personaje de Disney favorito con alguno que te sientas identificado? Ah, ¿cómo se llamaba el de la sirenita, el...? ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? ¡Sebastián! ¡Sebastián! Bueno, pues espero que hayáis disfrutado del reportaje. Podéis seguirnos en doble-sentido.es en nuestra página de Facebook. Y un beso para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.